¡Suscríbete al canal! De Liverpool Vamos a ver en detalle los jugadores Y como veis, es una caja muy interesante Tenéis dos formas Y como ya os dije en el vídeo anterior que hicimos hoy Tenéis dos formas de conseguir a Salad Tenéis la forma Con los objetivos especiales Los objetivos premium Que también podéis conseguir un Salad Totalmente gratis o cualquiera de los otros jugadores O también tirando la caja También podéis tirar la caja y si no sale Salad Pues luego tenéis la oportunidad de conseguir este Salad Edición de la Europa Club Champions League Bueno, vamos a la cajita de Liverpool Tenemos, como veis Jugadores muy interesantes en esta caja La verdad que son jugadores que Yo creo que pueden merecer bastante la pena Como veis, el primero de ellos Pues evidentemente es Salad Vamos a ver los detalles En este caso de ver todos Y bueno, tenemos en primera instancia Como hemos dicho Salad Que sube seis niveles Y unas estas brutales Por extremo derecho Es así, posición fija Vale, pero como veis Bueno, pues es un jugador que En este caso tiene Unas habilidades impresionantes Y que yo creo que está muy bien Otro jugador que tenemos También que puede merecer bastante la pena Vale, es Bandai Tenemos ahí a Bandai Que como veis Bueno, pues es un jugador En este caso Que también está muy bien Es un central Yo creo de lo mejorcito Que tenemos en PES Y bueno Tiene 91 de media Como vemos Ahí vemos la cartita Y tiene unas estas Sobre todo en actitud defensiva Entrada Compromiso Salto Contacto físico Bueno, que está también bastante bien Vale, como veis Jugador sobre todo de contraataques rápidos Al igual que Yo creo que A ver No Sí Más de contraataques rápidos Y Luego tenemos también a Robertson El lateral izquierdo Escocés De Liverpool En este caso Bueno, pues un jugador Sí, voy a 7 niveles Unas estas Bastante interesantes Todos son Más bien de contraataques rápidos Si os dais cuenta Todos estos jugadores Tenemos a Ederson Centrocampista Vale, como veis También contraataques rápidos Es lo que destaca Con 80 Y bueno Como veis es un jugador Que está bastante bien Muy completo Centrocampista muy completo Tenemos luego De portero En este caso A Alisson Becker Portero brasileño Como veis sube 6 niveles Luego estaría Mané Es una carta también muy completa Muy interesante Este jugador Ojo con él Puede ser muy interesante Velocidad Bueno, la verdad Que está bastante bien Tenemos a Fabinho Como veis ahí También está Muy bien esa carta Y para terminar Tendríamos a Matip Vale Que yo creo que es De los 8 Que tenemos Pues yo creo que es La peorcillo De las cartas A ver Lo bueno que son 8 jugadores Si tienes 3 3 cartas aseguradas Puede ser Que caiga la breva Y que nos salga Algún jugador top De los buenos A ver si hay suerte Así que vamos a proceder Con este pack opening Especial de hoy Espero que lo disfrutéis Todos Y vamos a por La primera tirada Vale Vamos a por la primera tirada Así que le damos Sin perder más tiempo Sin dilación más Voy a escucharme A ver que tal me escucho Y vamos a por Vale Me escucho perfecto Así que venga Vamos a por la primera A la de una A la de dos Y a la de tres Y vamos a ver si nos sale Un jugador top Vamos a por ello Premier Sabía que me iba a salir Matip Yo os he dicho que Matip es un porcentaje Muy alto de que saliera Eso lo dije en el vídeo anterior Vale O sea Matip Si o si Os va a tocar Vale A la mayoría A lo mejor hay gente Que no le toca Pero a la mayoría Matip le va a salir Vale Porque siempre El jugador El peor de la caja Siempre el porcentaje De que te toque Es del 99,9% Vale Con lo cual Matip Es un jugador Que Que si o si A muchos nos va a tocar Vale A muchos nos va a tocar Ya habéis visto Que ha sido El primero que me ha tocado Así que bueno Vale Pues ahí lo tenemos Entonces Lo que voy a hacer Es bloquearlo Vale Vamos a hacer una cosa Antes de continuar Porque Voy a ver Porque si Por ejemplo Si vosotros vais a coger Los objetivos premium Como es mi caso Vale Que yo los voy a coger Quiero ver antes Que cositas Desbloqueas Porque A lo mejor Vamos a mirar una cosa A ver Dice Ah pero no te dice El que Tienes que ir completando Vale Vale Eso se lo van Partidos de tour Goles de tour Partidos de desafío Goles de desafío Partidos de liga Vale vale Es con goles y partidos Vale vale Entonces no hay problema Porque digo Si es fichando jugadores Vamos a ver Partidos Goles de tour Partidos de evento Goles de desafío Partidos de liga Vale Es muy fácil Es muy fácil Completar los objetivos premium Pensaba yo que iba a ser un poco más Vale no pasa nada Seguimos tirando chicos Solamente era porque Si a lo mejor Digo A lo mejor pone la opción De que Por lo que sea Tienes que Fichar algún jugador O algo así Pero esos son los normales Vale vamos a por la segunda tirada Vale chicos Vamos a ver si hay suerte Pidamos algún Salad Amané No sé Vamos a darle A la de una A la de dos Y a la de tres Vamos a por ello Y vamos a ver que suerte tengo Ya no me puede salir de cuatro Con lo cual Ya todos los jugadores Que me salgan a partidos Ahora son de cinco Ojo Ojo No sale Salad Ojo No sale Salad No sale Salad Chicos Ahí está Mojame Salad Ahí está chicos Toma ya chicos Toma ya Lo tenemos Nos ha salido Ha merecido la pena Chicos Ha merecido la pena Como digo También lo podéis conseguir Gratijo los objetivos Vale la otra carta Que también está bastante chula La otra carta es muy muy chula Pero de la otra caja También me llama mucho la atención Modric Me llama mucho la atención Modric Con lo cual Os digo A lo mejor cojo los objetivos Esos de 500 fichas Y me pillo a Modric Porque yo Creo que merece la penilla Pero vamos Tengo que pensarlo y verlo De momento Tenemos a Salad Vale Si o si nos ha salido Así que brutal Brutal Salad Chicos Ahí lo tenemos Y en este caso Bueno pues Muy buena carta La verdad que está muy bien Así que bueno Vamos a disfrutarlo a tope Vale Este Salad Que yo creo que va a ser Una carta que vamos a disfrutar mucho Que Que vamos a pasarlo muy bien Jugando con él Y con unas stats Que veis que Brutales Que tiene unas stats Increíbles Tanto en velocidad Como en aceleración Equilibrio Con muy buena finalización Actitud ofensiva Control de balón Regate Conservación Etcétera Etcétera Vale Yo creo que es muy buena carta Esta es Salad Así que bueno Me parece que está brutal Bueno chicos Pues triunfada Vamos a hacer la última Ya de rigor Vale Porque son tres Vamos a gastar la última A ver si Continúa la racha Nos sacamos a Bandai O por ejemplo A Mané Puede ser una muy buena opción Inclusive Alison Baker También es buena Buena opción Así que vamos a darle Venga Le damos Ahí estamos A la de Una A la de dos Y a la de tres Última tirada chicos Ya tenemos a Salad En la saca Ya tenemos a Salad Ahí ganado Ya es cinco estrellas Como sabéis Ya no Ya salió el de cuatro El primero Y Vamos a ver quién es chicos Pues Bandai Ojo Virgil Bandai Ahí está chicos Virgil Bandai Virgil Bandai Chicos Me ha tocado Bandai y Salad Los dos Ojo Que triunfada Chicos Hemos triunfado Hemos triunfado Con esta caja Hemos triunfado Con esta caja Nos han salido Yo creo Los dos mejores De la caja El portero También era muy bueno Pero yo creo Que tanto Bandai Como Como Salad Yo creo que eran Los muy buenos jugadores De esta caja Vale Vamos a bloquearlo Y Está brutal Está brutal Este Bandai Chicos Bueno La verdad que es Cartaza Cartaza impresionante Ahí lo tenemos Y Y en este caso Bueno Pues Está muy bien Está muy bien Fijaros que En este caso Bueno Pues Lo vamos a disfrutar Mucho Y Yo creo que es una carta Que merece mucho la pena Yo creo que es una carta Que merece mucho la pena Fijaros Todas las stats Que tiene Bueno A Virgil Bandai Chicos Yo creo que está brutal Este central 1.93 de altura Bueno Bueno Ahí lo tenemos Chicos Completado Lo que queríamos Bueno Pues yo creo que Hemos tenido mucha suerte De momento No hemos comprado Nada más Nada de objetivos Ni de packs Este En este vídeo Solo hemos hecho Las tiraditas Vale Las tiraditas de Como he visto De la caja de Liverpool Vale Nos ha salido Salaz Nos ha salido Bandai Y también Y también Nos salió El peor Que era Matiz Que no está ni aquí Yo no sé dónde está Mira aquí está Matiz Bueno Esos han sido Los tres que nos han salido Aunque Esta Carta Así Así Prácticamente como la de La que cuando nos salió Acante La verdad que tuvimos Mucha suerte Igual En la caja del Chelsea Yo creo que la caja del Chelsea Y la de Liverpool Es la que más suerte hemos tenido Porque la del Tottenham No tuvimos suerte Vale La del Tottenham A ver No tuvimos suerte En el sentido De que no nos salió Son O Kane Pero bueno Nos salieron Hoiber y Romero Vale En esa caja La cagué Porque cogí este Tavernier Chicos Pensando que no Que iba a perder las fichas Y ya salió un Tavernier Mejor Vale Ya salió un Tavernier Mejor Así que bueno Ese no está mal El de 87 Pero Pero creo que el otro Es mejor Voy a echarle un vistacillo Seguramente Luego lo que haremos Es En el próximo vídeo Voy a comprar El Las Los objetivos Premium Vale Empezaré Por los de Por los de las 500 monedas A ver Si me interesan Los objetivos Premium Por los que os dije En el vídeo De esta mañana Que lo veo bastante guay Sobre todo Porque yo creo que Te renta Vale O sea que Seguramente los compre Te renta Los Premium Porque Por ejemplo Para fichar Como os decía Si te pillas Este Premium Aparte de que te ha dado Una Piusis Que es buena carta Del Chelsea Te devuelven 200 monedas Con lo cual Te sale solo Por 300 Y te dan Un contrato Nominativo De 5 estrellas Vale Para la caja Tocha Y luego Bueno Los gps Me dan un poco igual Porque la verdad Que estoy forrado Vale Te dan otro contrato De 4 Que está bastante bien Y luego el de 3 Bueno el de 3 da un poco igual Y luego en esta especial Y luego en esta especial Ahí tendríamos Uno de 4 Y uno de 5 Te dan a Bowen Que no se que tal será Pero bueno No pinta mal De hecho Si lo dan en el Premium Es porque es una carta Que se cheta Y se mejorara bastante Vale Así que lo veremos En el próximo video Te devuelven 300 monedas Con lo cual Se te queda solamente El coste en 700 Y luego te darían De aquí Contratos de 2 estrellas Vale Pero aquí te dan Dos contratos de 5 Con eso ya tendrías 3 Si coges el anterior Y otros 2 de 4 Por lo cual Tienes 3 y 3 ¿No? Más luego todos estos contratos De 3 Y bueno Los gps Los entrenamientos Y todo esto ¿No? Entonces Entonces Luego ya Cuando ya tienes Los 3 jugadores Nominativos Como a mi ya me ha salido Salad Entonces a mi por ejemplo El Salad Este de la caja De la Champions Esto yo lo voy a llamar Caja de la Champions Porque realmente es lo que es ¿No? Una caja de la Champions Entonces a mi ya por ejemplo Salad no me importa No me interesa ¿No? Pero por ejemplo ¿Qué me puede interesar? Pues mira Te puede interesar Benzema Me puede interesar Un Lewandowski Courtois también me puede interesar O Inclusive Un Jao Cancelo A ver De los 3 Si cojo los 3 Tengo dudas entre Modric Lewandowski No lo sé Puede que no Y Y por ejemplo Benzema Yo creo que es buena carta Lo que pasa es que le han puesto Muy poquita velocidad Han puesto un poquito de velocidad Pero es buena carta ¿Vale? Es muy buena carta Eh Lewandowski tampoco está mal ¿Vale? Tampoco está nada mal Yo creo que es Muy parecidos Un poquito más de media Tiene Lewandowski La carta de Courtois Me llama mucho la atención Porque como sabéis Courtois es el chetado De la Champions Por lo cual Coger un portero Mega chetado Que sube 5 niveletes Cada 91 y media No me parece muy descabellado Y estoy Mi duda es en esa Son estos 2 O sea Estos 3 jugadores de arriba Porque ya tenemos a Salad Y luego mi duda sería Pillarme a Cancelo Por ejemplo Cancelo en banda Es pura opción Aunque tengo a Walker Como sabéis Pero bueno Cancelo Mejoraría yo creo a Walker Aunque no No lo tengo muy claro Porque velocidad No lo mejora Y Modric Chicos Modric yo creo que es Si o si Te lo tienes que coger O sea Si te pillas 5 estrellas Yo creo que Modric Es una de las cartas Que te tienes que coger Yo creo Lo malo es que luego Salga una caja del Madrid Y te salga Modric Benzema Y Courtois Y te los coja Repes Es lo malo Pero bueno Hay que planteárselo bien Y luego de la Europa Esta Master Club Pues Como os digo Este Tavernier A ver El otro no era mala opción Porque el otro ya está en 87 de media Este le sube 6 niveles Y me imagino que se quedará también en 87 de media Con lo cual yo creo que tampoco pasa nada Por haberme quedado el otro Estoy dándome cuenta que este tiene menos media Y luego tienes aquí jugadores Vale Que están bastante bien De 3 estrellas Bueno pues Si quieres coger alguno Algunos que están bastante guay Por ejemplo este Morelos Es un delantero Delantero de Colombia Que está bastante bien también Tiene buenas stats No está mal 7 niveles Con lo cual lo puedes subir Un poquito más de todo Toco en cambio El extremo izquierdo De Olympi de Lyon Tampoco lo veo mal Tiene 80 de velocidad Es decir Hay unos cuantos jugadores Que Que pueden merecer la pena Aunque sean de rango más bajo Bueno Bueno Ya de momento Nos quedamos satisfechos Con ese Modri Con ese Modri Digo Con ese Como os decía Joder Lo diré Con Salad Y compañía Chicos Y ese Bandai Y todo lo que nos ha salido hoy Así que bueno Lo dejamos aquí Os espero en el próximo vídeo Que será muy seguido De este Porque el siguiente vídeo Que haré Ya será con el Pass Premium Completando el Pass Premium Y todo eso Vale Que lo cogeremos Así que nada más Os espero en el siguiente Gracias por estar y por verme Un saludo a todos Con los Gracias por ver el próximo vídeo